... Me hubiera encantado escuchar tu voz, seguro que la preciosa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ponga sesua. 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 Está casi seca. Venga, acérquese al fuego. Le me arrabia en una copa. Nos está siguiendo. No te preocupes. Todo está saliendo según lo previsto. Que hay en un lago y... y usted me ha rescatado. Gracias. ¿No recuerda dónde ha estado? Por supuesto que lo recuerdo. El museo. ¿Recuerda dónde estuvo antes? Todo depende de que no te descubras. Se tiene que creerlo, editor. En el centro de compras. Es usted terriblemente exacto en sus preguntas. Perdone, no quería violentarla. No lo ha hecho. ¿Y usted? ¿Qué estaba haciendo allí? Paseando. Explicar un sueño dibujando la presencia del amor. Aún intentar decir amo. Me conformo. Me conformo. Que es tanto como decir soy real. ¿Es usted poeta. ¿Es usted poeta? No, no. Me dedico a pasear. Bonita ocupación. ¿Qué pasa? Cuando fui tenía horquillas en el pelo. Ah, sí, 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 sí. Perdón. Aquí las tiene. Gracias. Me alegro de que no me llevara a casa. No le habría conocido. Ay, pero si no le conozco. Y usted a mí tampoco. Soy María. María Bomón. Me llamo Alejandro. Alejandro Guerrero Yuste. Ese es un nombre fuerte. Le llamaré señor Guerrero. No, no, no. No, eso no me gustaría nada. Además, creo que después de lo que ha pasado hoy, usted podría perfectamente llamarme Alex. Prefiero Sandro. Ya está. Sandro. Estoy casada, ¿sabes? María. ¿Puedes decirme una cosa? ¿Sueles hacer esto a menudo? ¿El qué? Quiero decir si... alguna otra vez te has caído en el lago del capricho. No, nunca. ¿Y tú, Sandro? No, no, no. Yo no suelo ir tirándome por los lagos. Permíteme que te sirva un poco más. ¿Hola? Guerrero, ¿qué coño ha pasado? Dígamelo de una vez. Hola, de la Rosa. Se cayó en el lago del capricho. ¿Pero está bien? Guerrero. ¿Guerrero María se ha hecho daño? Sí. No, no. No, no, no se preocupe. Ella está bien. Pero su mujer no sabe lo que ha pasado. ¿Entiende eso? Ella no recuerda absolutamente nada. Escúcheme bien. María tiene 26 años. La duquesa de Osuna se suicidó cuando tenía 26 años. No le comente a nadie lo que ha visto, ¿de acuerdo? Salvador García. Es más, no se molesten guardar un reporte de esto en sus archivos. Sí, ya. Escúcheme bien, Guerrero. Estela Rosa. Si a mi mujer le pasa algo, si mi mujer se muere, van a iniciar una investigación. ¿Quién va a testificar en mi favor? ¿Usted? Bebé. ¿Dónde está? Le llamo luego. Sí, he enviado un coche para recoger al apartado. Quiero irme de aquí ya. Llévame con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.